Comunidad, cuando Chile gana la Guerra del Pacífico, Estados Unidos, este enorme país del norte que acababa de ganarle California, Texas, Nuevo México, Nevada y Arizona a los mexicanos y al cual le urgía hacerse notar como el hermano mayor de la región y desarrollar relaciones ante Reino Unido, tuvo injerencia en la Guerra del Pacífico. Concretamente hay dos personajes clave que considerar, cuyas acciones no son del todo conocidas por los chilenos. El primero es James G. Blaine, uno de los secretarios de estado durante la guerra y el segundo es James A. Garfield, vigésimo mandatario de Estados Unidos. Blaine tenía orígenes humildes y su labor de intermediación inició apenas los chilenos comenzaron a ganar la campaña de Lima a finales de 1880. Previamente el estadounidense había buscado la posibilidad de que Perú no cediera territorio alguno a Chile. El historiador estadounidense Justus Denecke menciona en su libro de Presidencias of James A. Garfield, Anchester y Arthur, la primera fase en la que se involucró Estados Unidos fue en octubre de 1880. Chile rechazó el arbitraje. Isaac P. Christensen, enviado especial al territorio peruano, fue quien advirtió a Blaine que deberían de intervenir para convertir a Perú en un protectorado americano. En la obra de Condor and the Eagle, Lawrence A. Clayton afirma que Blaine se sentía a favor del Perú porque veía a Inglaterra como el artífice detrás de la agresión chilena. Es un completo error ver esto como una guerra de Chile contra Perú. Es más bien una guerra británica contra Perú usando a Chile como instrumento, señala Blaine. Comunidad, lo cierto es que Blaine era notoriamente anti británico. De hecho en ese momento ocurría el llamado gran juego de ajedrez entre Reino Unido y Rusia Imperial por Afganistán, en donde ambos hicieron su propia guerra fría temiendo el ataque del otro. El profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Canadá, Jason Sorbas, menciona en su tesis mis tip and your turn, the influence of domestic politics on America's Chilean policy during the War of the Pacific. Mientras la guerra continuaba y Chile disfrutaba de sus éxitos, una fuerte opinión creció en las esferas mercantiles británicas de que una victoria chilena estaría a su favor. Ellos creían que Chile era la república más eficiente y energética de la costa del Pacífico. Siendo así, James Garfield autorizó una conferencia Panamericana en 1882 para mediar entre los conflictos de Chile y Perú en un claro esfuerzo por competir con Reino Unido. Sin embargo comunidad, escuchen bien esto. La idea estadounidense fue un rotundo fracaso, ya que las negociaciones de los delegados que asignó Blaine, William Trascott y Steven Albert, se colocaron a favor de Chile. Ciertamente, Estados Unidos trató de frenar el éxito la expansión territorial de Chile, pero lo hizo de una manera ineficiente, que fue mal vista por todos, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina y especialmente con los chilenos. Al final, Chile consiguió todos sus objetivos para la guerra, incluyendo el dominio de la parte más valiosa del Perú, 250 millas de territorio de costa, y no había nada que los Estados Unidos pudiera hacer. La diplomacia americana en corto fue un total fracaso", señala Justin Donecke. Comunidad, es importante resaltar que Reino Unido había ofrecido en diversas ocasiones instancias para llegar a un acuerdo, pero siempre rechazó la idea de actuar como mediador. En el recién unificado imperio alemán, el canciller Otto von Bismarck señaló que no debía haber ningún tipo de intervención europea en la guerra del Pacífico. Por otro lado, en el año de 1882, el entonces presidente de Francia Jules Grevy quiso discutir la paz entre Chile y Perú. Los términos que exigían los chilenos eran considerados por el mandatario francés como factores que podían aniquilar a Perú. Una publicación de The New York Times señala que Estados Unidos desistió de su política intervencionista en la guerra del Pacífico, porque a diferencia de su triunfo militar en México, en donde México estaba aislado de los demás países de América Latina y no era una potencia militar, aquí la marina de Estados Unidos de haber entrado al conflicto a la guerra del Pacífico, podría haberse encontrado en un escenario adverso al enfrentar a la Armada de Chile directamente. La Armada de Chile en esa época y actualmente es tremendamente superior al ejército de México, en donde además podrían haberse sumado otras potencias en apoyo de Chile como por ejemplo Reino Unido o Brasil. La opinión pública en Estados Unidos tampoco apoyaba la intervención en la guerra del Pacífico. Un escenario catastrófico para un Estados Unidos joven, aunque la publicación señala que Estados Unidos veía con nerviosismo a la expansión militar de Chile en el Pacífico Sur. ¡Gracias!